Amor no lleras más mi vida Amor rebelde de ojos claros Amor que amas a escondidas Escapándole al calendario Amor no lleras más mi vida Con tus misterios, con tus enfados Amor recuerda que yo te amo Amor, amor de ti yo quiero ser Soy arena del desierto Voy volando con el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo Voy con mi piel y mi aliento Voy cercando tu cintura El, las tardes tan oscuras Que, solíamos amarnos solamente por miradas Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, te lo doy y siento Cosas que oculte por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, te lo doy y siento Cosas que oculte por miedo Amor, no lleras más mi vida Amor siempre Amor siempre Amor temprano Amor que amas Con poesía Amor, amor de ti yo quiero ser Soy, 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 arena del desierto Voy, voy, volando con el viento Soy, soy, quien va a vestir tu cuerpo Voy, voy, con mi piel y mi aliento Voy, voy, secando tu cintura El, las tardes tan oscuras Que, solíamos amarnos solamente por miradas Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, te lo doy y siento Cosas que oculte por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, te lo doy y siento Cosas que oculte por miedo Ven, ven Ven, 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 que quiero amarte Gracias.